Y el Robert Tesla se desplaza por el suelo marciano hacia el cráter Gusev, donde probablemente realizará magníficos descubrimientos. No, no se emocionen. Ni canales, ni agua líquida, ni vegetación, ni marcianos. ¡Maldita Mariner 4! En 1965, la misión estadounidense Mariner 4 realizó el primer sobrevuelo con éxito sobre el planeta rojo y obtuvo 20 imágenes que terminaron con la idea de un Marte frondoso. Marte parecía tan desierto como la Luna. Sí, un espantoso jarro de agua fría. Algunos se burlaron de mi empeño por establecer comunicación con Marte. Incluso a mí me dio un poco la risa al ver ese desierto. Pero había que seguir explorando, y ello por varios motivos. Porque Marte alberga los accidentes geológicos más impresionantes del sistema solar. El Monte Olimpo, con 25 kilómetros de altura, y el Valle Marineris, un sistema de cañones de unos 4.500 kilómetros de largo. Porque algunos rasgos geológicos indican que, en el pasado, Marte pudo tener océanos. Y esto suscita interesantes preguntas. ¿Qué ocurrió con el agua? ¿Se dieron las condiciones para que surgiera algún tipo de vida bacteriana? Porque tiene una atmósfera muy peculiar, cuya tercera parte se congela en invierno y se deposita en los casquetes polares. Y porque en Marte se forman tormentas de polvo que pueden cubrir todo el planeta durante días. Todo esto nos empuja a seguir explorando este planeta. Pero yo propongo otra razón. Por ser capaces de llegar. Desde la primera misión espacial que intentó acercarse a Marte, la sonda rusa Mars 1, una quincena de misiones han logrado sobrevolar el planeta o aterrizar con éxito en él. Aunque también han tenido lugar numerosos fracasos. Algo que a mí no me hubiera pasado. Yo nunca enviaría al espacio algo que no funcionara previamente en mi cabeza. Pero ¡ay! Que emocionantes aquellas imágenes de la Mariner 9, que nos mostraron surcos secos de antiguos ríos y afluentes. O cuando las Vikings enviaron sus dos módulos de descenso a la superficie del planeta. O cuando el primer robot transitó por suelo marciano. ¿Sabían que la misión Fénix cavó en el suelo marciano y halló un material blanquecino que resultó ser hielo de agua? Por fin, hemos tocado agua helada en Marte. En apenas medio siglo de desarrollo de misiones a Marte, hemos pasado de tomar unas fotos de la superficie a enviar robots para que tomen muestras, las analicen y nos envíen los datos. ¿De qué seremos capaces en el siguiente medio siglo? Debemos ser ambiciosos. Yo mismo, cuando viajara al espacio era solo una utopía, desarrollé las herramientas para hacerlo. Entre ellas la radio o el control remoto. Y se han probado efectivas, aunque al principio desconocíamos todo su potencial. De hecho, a mí no me hicieron mucho caso cuando presenté el primer objeto manejado por control remoto. Así que aventurémonos. Pensemos en bases permanentes en la Luna, en pasear por Marte o en caminar por las lunas de Júpiter y Saturno. Pensemos incluso en contactar con posibles civilizaciones de otros sistemas planetarios. Porque recuerden, las maravillas de hoy son los sucesos corrientes de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!